Representantes de diversas organizaciones ambientales y sociales asistieron al foro denominado Tratado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Corporaciones. El objetivo fue conocer de primera mano los fuertes impactos ambientales que las empresas transnacionales hacen en contra del medio ambiente. A la vez, iniciaron un proceso de análisis y discusiones. Un caso importante que se presentó es el ocurrido en Santo Tomás, municipio de San Salvador, en el cual se ha talado 40 manzanas de bosques por parte de la constructora Inversiones Robles, lugar donde hoy ya se encuentran construidas más de 416 viviendas. Sonia Sánchez, habitante de Santo Tomás, expresó que con la construcción de esta zona habitacional se han perjudicado y contaminado en gran medida los mantos acuíferos. Comunidad, notificación del paraíso, donde hay 56 familias, prácticamente que son en primer momento las más afectadas porque ellos tienen 26 pozos donde se abastece la familia del agua porque ahí no tienen tubería, no llegaban ni a tubería, no llegan ni a tubería. Entonces, los pozos abastecían esas 56 familias que andaban de 5 a 7 personas por familia. Entonces, ustedes hagan cuenta cuánta gente sale afectada. Hicimos varias denuncias, lo hicimos ante la Fiscalía General de la República, ante el Ministerio del Medio Ambiente, nos reunimos con la señora ministra. La respuesta de ella era que, bueno, ya tienen los permisos, ya no se puede hacer nada. Los permisos fueron dados en el 2009, cuando estaba el señor Carlos Guerrero, con la administración de Tony Sacco, y nos dice, ya está, no se puede hacer nada. Aunque el permiso ambiental dice en la cápsula 8 que tiene de vigencia un año para iniciar el proyecto. Eso fue el 2 de marzo del 2009. Ellos lo inician el 3 de marzo del 2015. La presión ciudadana es importante. Las instituciones que están involucradas deben de conocer y deben de fortalecer el esfuerzo apoyando a sus comunidades. Para esto, la Policía Nacional Civil del área de medio ambiente es una de las que debe de hacerse presente a realizar inspecciones para acompañar esto con fiscalía, con Procuraduría de los Derechos Humanos, la cual nos acompañó a nosotros en los tres antecedentes anteriores y se obligó a las empresas a desmontar. La problemática que ocurre hoy en Santo Tomás y en San Isidro Cabañas son un claro ejemplo de los proyectos que violan la cultura y los derechos humanos de la sociedad salvadoreña. A pesar que en el mundo hay personas que luchan porque se respeten los derechos de la madre tierra, son los estados quienes mediante acuerdos y tratados de libre comercio contribuyen para que las empresas y corporaciones transnacionales atenten contra los recursos naturales y la vida del ser humano. La sociedad, porque normalmente a nosotros nos dicen, no mire si es que la responsabilidad empresarial, que las empresas se autorregulan en la sola y que ellos mismos van a definir los derechos humanos, no señores, la sociedad y los estados tienen que cuidarnos y desde esa perspectiva, desde instrumentos internacionales y globales. Actualmente existen varios movimientos sociales, entre ellos Amigos de la Tierra Internacional, quienes están participando en la elaboración del Tratado para el Control de las Empresas Transnacionales, que pretende mejorar a largo plazo y a escala global la realización de protección de los derechos humanos. Hay proyectos que violan la cultura, todo el intercambio que se hace, contagia el medio ambiente, deteriora los recursos naturales, y por eso fue asesinada la compañía de la agricultura. Otro de los objetivos de este tratado consiste en poner fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y de esta forma garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. La medida cautelaria que viene de cierre de las empresas, afortunadamente ustedes ya no se cierran las empresas, la reparación ha sido difícil, porque ese es el problema que tenemos que señalar, que los procesos de reparación con las empresas son difíciles, porque se necesitan grandes, y tienen grandes consorcios de abogados. Por tanto, la finalidad del foro se marcó en que se debe respetar el derecho laboral, derecho humano, derechos referidos al medio ambiente, derechos al consumidor, así como los derechos corporativos, estos sin que se inflinjan las leyes y normas de conducta que puedan llegar a afectar a terceras partes de la sociedad actual.